Pues ya lo veis, no podemos despistarnos ni un segundo por estar mirando para otro lado, casi me quedo sin la caña por culpa de una caballa que pasó lanzada y se enganchó con el señuelo, pero bueno, hay que estar muy atentos. Nada, una jornada divertida con unas cuantas caballas, no hay lubina últimamente en esta zona, está el agua muy caliente y la lubina escapa, o sea, para el fondo y aguas más abiertas, pero bueno, hay pescado, están empezando a entrar bonitos, a ver si sacamos algunos estos días y mientras nos divertimos con estas caballitas que la verdad que atacan muy fuerte tanto a los ninos como a los yigs, esta vez he estado pescando con el mino con un ima yodo 130 y después también con unos cuantos jigs, sobre todo con el jig para 40 gramos y un jig de hard y bueno, vamos a ver lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!